La Baja 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 Tu sabes donde esta el muro de Berlín? What? El muro de Berlín, una cosa así grande de cemento Sorry what? El, el, el no El zorro no El muro donde la gente se toma foto y ven aquí a por la foto de... What? Ay Dios, no el What tampoco, el Whatsapp no, el muro de Berlín What? La pared esa donde se están besando como en Veracruz, que serán besotes así... No, no, ¿dónde están? Pues si no están, eso me hubieras dicho desde un principio... Me pregunto y pregunto ahorita, voy a ocupar...